Hola morroscos, buenos días. Vamos a hacer una jornada, una nueva jornada, la segunda de esta temporada 2022, a ver qué tal se nos da ya sobre la marcha, ahora os vamos contando, a ver mirad el río cómo está, le vemos un poquitín alto, pero bueno, ahora os vamos contándolo, saludos amigos. Pues vamos a comenzar una jornadita de pesca, como os he comentado al principio, a ver qué tal se nos da, el río está un poquitín alto, hoy un poco tomado, vamos a empezar a perdigón al hilo, a ver qué tal, ahí está Carlitos, todo, verás que pronto la parva, alguna, alguna morrosquilla. Bueno pues 28 de enero, digo de perdón, de enero, de marzo, segundo día de temporada, que estamos tentando a las pintonas, a ver si alguna nos quiere venir a visitar. No se ve de momento, bueno, llevamos nada, diez minutillos pescando, el agua está muy fría, dice Carlos, y bueno, a ver, a ver si alguna quiere entrar. Ahí está el río, bueno, podríamos tener una picadina, toda la corriente, te he dicho yo que aquí cogíamos alguna, una pequeñita era, una pequeñita, ha picado aquí. Pues llevamos al pie de media hora, una hora casi pescando, y solo he tocado una pequeña, que se me ha soltado, y el caso que esto a mí me encanta como está, pero este segundo día de temporada me está deformando un poco. bueno, porque no, no pica en nada, y está esto buenísimo, pero… a ver si queda alguna, venía a visitarlos. Ahí estoy, pescando al hilo… y no quiere. Bueno, a ver si aquí en esta chadina, que parece muy buena, quiere comer alguna. 28 de marzo… de 2022… ahí viene Carlos… luchando contra viento y marea… no vemos color, eh… claro que tira… viene mucha agua, más de lo normal… y no quieren picar… tiene Carlos… una buena… se pone muy nervioso… malo… tranquilo… tranquilo… Ahí tiene Carlos una muy grande, a ver si… bueno, a ver, a ver cómo es… muy buena… muy grande… no sé si se le podrá ver bien… voy a acercar un poco más… me ha pillado bueno… pues una trucha de unos 40 por ahí no llegará… y era grandona, eh… se pone muy nervioso… si te pone nervioso… a ver, enséñanosla, Carly… bueno, pues una trucha muy maja… de unos 40 cm… muy buena… bueno… pues mira… la primera de este segundo día de temporada que ha salido… ala… a correr… bueno… pues vamos a seguir… a ver si quiere alguna más… pues como habéis visto, ha cogido Carlos una… yo todavía… yo he cogido una… pero… se me ha soltado… pequeñita… a ver si por aquí… quiere entrar alguna… que me gusta mucho… que me gusta mucho… tira los remanzines… porque como ya hay tanta agua… a ver si están por ahí apostoladas… pero que no… no veía color… bueno… vamos a ver… está buenísimo… pero nada… chico… está buenísimo… pero mira… ni un toque… chico… 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 jy Bueno, yo pensé, según estaba el día de nublado hoy, y así, que iban a entrar mejor, pero no sé, chicos, bueno, es el río muy embarañado, mucha agua, un día jodido de pescado. Ahí están, además, las truchas muy duras, pero bueno, nosotros no perdemos la fe nunca en la esperanza, siempre está la tonta y la loca, aquí tiene mi amigo Tello, y a ver si quiere picar. A ver si quieren picar, a la tercera tío, joder, pero me vas a decir a mí lo que es una picada que me había picado. Bueno, pues a ver, es pequeñita, pero bueno, si no se quiere soltar, ahí está trabajando la mamba negra. Bueno, pequeñita, es guapilla, es guapilla. Bueno, pues entró, eh, yo creo que es más grande que la tuya. Sí. Bueno, pues, como la de Carlos que ha sacado antes, miradá, aquí está, ya llevamos con esta dos, una Carlos, una yo. Buena trucha, eh. Mira qué buena. Muy quieta, hombre, que te voy a quitar la ninfa, me la arrancó la ninfa, por no quitarse la bien. Bueno. Bueno, bonita echada, pero a ver si quiere aquí alguna. No quiere. Ahí está Carlos en toda la jungla. A ver, ahí. No quieren, eh. Mira que es una echada fabulosa esta. Enredado, Carlitos. Veis lo que estamos haciendo hoy, aparte de no pescar nada, aparte de no pescar nada, enredar, porque está más enmarañado el río, cada vez está más salvaje. ¿Eh? ¿Ha asonado atrás? ¿Ha asonado atrás? ¿Eh? Carlos acaba de perder, está donando a la ciencia, que se dice. Bueno, vamos a seguir pescando por aquí, a ver, es que ni en lo parado, ni en las corrientes. Llevamos una cada uno, pero que no vemos color. Vamos a ver. Bueno, ahí está Carlitos, con otro ejemplar, la tercera de hoy. Y van de bola. Bueno, pues buena. Buena trucheja. La mano, la mano, la mano. Bójátela. Eso es. Sí señor. Sí señor. Bueno. Ahí se animan, ya vamos llegando a la mediodía. Bueno, ya serán las tres, ¿no? Bueno. Ahí se va otra trucheja. Bueno, vamos a seguir pescando, a ver si quiere alguna más. Ahí la tiene Carlos, ahora tiene la morrosca. Ahora tiene la morrosca, ahora sí. Ahora sí, que la había visto subir ahí. Y la ha cogido. ¿Una la nifra? ¿Puedo decirte tres veces, eh? Sí. Bueno, pues ya tenemos otra más. A ver si la sacamos. Se me ha quedado que está ahí, de alguna manera. Ni fácil ni para mí, tío. Es un poco nudo esto. Es un poco fuerte de la corriente. No me muevo. Mira. Es un poco fuerte de la corriente. Bueno, tampoco, la he visto, tampoco tiene más de 50, eh. No, sí, sí puede andar, eh. No, Carlos. Que la he visto. Muy bien. Se me ha apalancado la corriente. Ahora va a apalancar. Buena, buena trucha. Muy buena trucha. Ahí está. Sí tiene más de 50. No, 50 por ahí tendrá. Sí. No vamos a exagerar. Bueno, bueno. Es esta. Ahí está. Sí, señor. Qué morrosca. Esta sí que es la mor... Cuidado que se me ha enganchado. Va a ser enganchado ahí. No muevas mucho que se ha enganchado ahí, eso. No me gusta ir. Cójate las manos. Ahí la tiene. Es que se ha enganchado, más enganchado aquí, la ninfa. Quítalo, quítalo. No tengo más suerte, Diego. Sí, la chaco, Diego. Bueno, pues salió. Voy a cortar el hilo porque si no... La había seguido, la había seguido y... Mira, tío, que me toca cortar todo. La había seguido y... Ahí está la morroscona de hoy. Bueno. Ahí está. Bueno, pues por ahí. Quieto, 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 quieto. Quieto. Más o menos 20, 40, unos 50 por ahí. Muy guapa. Preciosa. Una lucha. ¿Eh? Se oxigenará un poquillo. Uah. Sí. Bueno. Ok. Va funcionando. La cuarta, ¿no? Cuarta de hoy. Sí. Tú tres y yo una. Sí, señor. Bueno, bueno, pues ahí vamos. Vamos a seguir dándolas a ver. Bueno, vamos a ver si quiere salir alguna más. Me lleva ganando Carlos tres a una con una morroscona buena. Y no quieren picar más. Está la cosa muy paradita. Por lo menos para mí. Está muy bien. Me llevo cargando. Uy. ¿De verdad lo tienes? No. He dado fondo. Mira qué echada más buena, Carlos. Sí. Vamos para arriba. Dale tú para arriba ahí si quieres. Bueno. Claro. Como un palo, mira. Como un palo. Está bonito el sitio, ¿eh? Está bonito el sitio, ¿sí? Ahora se ha bajado total. Sí. Aquí tenemos que pinchar otra de esas morroscas. ¿Eh? Bueno, no hemos podido grabar la caída de Carlos. Ha sido un poco... Que es un poco gallinuca. Estorpe como una gallinuca. Estorpe como una gallinuca. Estorpe como una gallinuca. Bueno, pues aquí no quieren picar, de momento. Por ejemplo... Ahí está la guapilla. Mira, chema, déjame que me voy abajo para abajo. Te me voy a mover para abajo. Ahí está, eh. Guapilla. Bueno, pues la... Esa es la quinta de hoy. Ahí tiene Carlos la quinta. Es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Dale. Muy buena. Dale. Sí, señor. Bueno, oye, van saliendo, poco a poco. Es más, ¿eh? Está bajando, bajando mucho. Es más, ¿eh? Es más, ¿eh? Es más. Es más. Es más, ¿eh? Bueno, pues otra más para la colección. Hasta luego Lucas. Bueno, pues vamos a seguir. Corneo. Faltan los gorilas. Vamos a ver aquí si quiere alguna picar. Que llevo un día hoy. Me lleva Carlos asfixiado. A ver si cojo alguna, porque si no luego me va a pegar un día, porque he cogido más que tú, porque no sé qué. Me pone la cabeza a las 8. Y no quieren. Y el sitio está espectacular. Pero, pues vamos a seguir, a ver, voy a entrar a otro sitio, a ver, a ver si hay aquí alguna morrosquilla. Vamos a ver. Esto tiene muy buena pinta. Aquí en la orillina, a ver. Ahí está, ahí está la morrosca, ahí está. Habéis visto, a la primera. Nada más echar. Nada más echar. Nada más echar. Nada más echar ha entrado. No sé, eh. No sé lo que aguantará. Bueno. Uf, como tire para abajo. Como tire para abajo, me va a joder. A ver si es que tira para arriba un poco. Es que para abajo mira lo que hay. A ver, para arriba. A ver, para arriba. Es muy buena, eh. Es muy buena, eh. Una trucheja muy maja. Una morrosca muy buena. A ver si la podemos enhebrar. Uf, ahí se soltó. No, no ha partido. Ha de partir. Cago en diez. Voy a tirar otra vez, a ver si está la hermana por ahí. Cago en diez. La segunda que me parto y gorda. Qué desgracia tengo. Vamos a ver si quiere alguna más. Ah, no quiere. Estaba esa aquí y ya no hay más. Hola, hola, hola. Hola, hola. Me cago en la madre. Mira, mira, exagerado. Mira, que me lleva. Que me lleva. Que me lleva. No, exagerado no, tío. Que la morrosca me lleva, tío. Vamos a ver si la conseguimos enhebrar. Y será la tercera. Expresión. Joder, tío. No, oye, como para verla. Menuda morrosca. Dice, menuda morrosca. Ah, va bien, eh. Sí. Guau. Sí, claro, pero... Ah, ya te baja, ya te baja, ya te baja. Voy a Zapirongo. Voy a Zapirongo. Pues como se me marche para abajo, ya se... Adiós. 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 Ya nada. Ya nada. Ya nada. Ya nada. Ya nada. Ya nada, tío. No sé si la conseguimos meter. Tú ve para arriba. Ahora. Quieto, quieto. ¿Qué? Carlos. Que subes tú, tú. ¿Qué? Carlos, que deja... Todavía está muy entera, hombre. Si la acabamos de clavar. Pero sube tú, no la desociamos. Bueno, tú tranquilo, tú tranquilo. Que arriba la tienes controlada abajo o no? Tú tranquilín. No la hemos conseguido ver todavía, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Buf. Móvete para arriba que se te encuentre. Quieto a ver. Vale. Adiós. 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 Pero quieto, Carlos. Partió. Partió. Era inmensa. La tercera de hoy. La tercera de hoy. Eh. Era así, eh. Que la he visto. La he visto. Era así. Increíble. Pero cierto. Tres de hoy. Tres. Vamos. Increíble. Bueno, chicos. Pues nada. Con este día tan bueno de pesca que hemos tenido. Cojonudo. Cojonudo. Nos despedimos. Cuatro Carlos. Una de la mano yo. Cuatro Carlos. Y una pequeña. Y a mí me han partido esas que estoy negro hoy. Eso sí. Muy buenas, eh. Truchas muy buenas. Grandes. Grandes. Muy ricas. He acabado poniendo un 16 porque ya he estado hasta los cojones del 14 que me partía. Así que nada. Para otro día lo volveremos a intentar. A ver si hay más suerte. Bueno, morroscos. Hasta otra aventura. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.